Estimados voluntarios de Advengel, en nombre de todos los pobladores que tuvimos el privilegio de ser atendidos durante la campaña médica en la región Puno, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por toda su invaluable labor y dedicación. Su presencia en nuestra región ha marcado una diferencia significativa en nuestras vidas y en la de nuestros familiares. Su visita a nuestra comunidad no solo ha dejado una huella en nuestra salud física, sino también en nuestras mentes y corazones. El impacto de su trabajo perdurará mucho más allá de la duración de la campaña médica. Nos han brindado esperanza, han aliviado nuestras preocupaciones y nos han recordado que en tiempos de necesidad siempre hay personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Queremos agradecerles por el trato respetuoso y amable que recibimos en todo momento. Desde el primer momento en que llegamos a la Clínica Adventista Americana de Juliaca, nos sentimos acogidos por un equipo de profesionales dedicados y compasivos que trabajaron incansablemente para garantizar nuestra salud y bienestar. Nosotros estaremos eternamente agradecidos por su generosidad, amor y dedicación. Con todo nuestro corazón, gracias por todo lo que hacen. Con gratitud, su paciente Sadit Calcín Sonko.